En cambio, tengo un típico abeto del Pirineo al lado del plato. O sea, que se dan a los dos crextremos. Esto es el ayuntamiento. ¡Ah, esto es el ayuntamiento! ¡Madre mía, qué tremendo! El de Salou también es enorme. Sí. El de Salou, madre mía. Bueno, son ayuntamientos que se han hecho cuando se ha hecho grande, porque claro, esto no es un ayuntamiento nuevo. El que teníamos era, resultaba pequeño. ¡Ah, mira todo eso!